Uy, papá, ya están los cazos, ya están los cazos. ¿Quién se levanta a las 4 de la mañana a recolectar cazos como para comerlos? Son las 5 y 15 de la mañana y probablemente lo que ustedes van a vivir ahora son los 15 minutos más intensos que tiene el Ecuador. Porque el día de hoy vamos a recolectar cazos. Nos encontramos en la parroquia de Pintag aproximadamente a una hora de Quito y este es uno de los pocos lugares aquí en el Ecuador donde se recolectan cazos. Para las personas que no conocen, cazo es un insecto que no sé si hay en otros países, pero aquí en Ecuador ese insecto se come. El objetivo de todo esto es levantarse muy temprano, ir a los terrenos aledaños porque son ahí los lugares donde sale. Pero eso sí, hay que ser muy sigiloso porque estos 15 minutos son los únicos que hay y tú tienes que ver y estar atento, atento a todo lo que pase. Ve, ve, ve. Ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno. Ahí, ve, ve. Lo cogí, lo cogí, lo cogí, lo cogí, lo cogí. Blanquito. Ya salió otro. Ah, ve, 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 aquí está otro. Aquí está otro. A veces salen volando y está empezando el amanecer y ya prácticamente que se escuchen pájaros es una mala señal porque un cazo es un manjar para un pajarito. Se esconden y ya no vuelven a salir. Qué interesante. Cuando amanecen los cazos que normalmente quedaron afuera ya están sentenciados a la muerte. Sorprendentemente no pueden volar porque antes de que amanezca los cazos deben aprovechar y meterse en la tierra. Pero si te quedaste hasta el amanecer, marchaste. Yo ya recolecto 35 años. Acá cazos blancos no. En el páramo también salen cazos verdes que son diferentes. Ojo, los cazos negros esos no se comen. Los blancos están en el campo. Los negros están al intemperie. Entonces, por eso los negros no. ¿Cuántos años ya tú recolectando cazos? Ya desde los 5 años mi mamá como que ya levántese a los cazos y corre nosotros al terreno para arriba. Pues ya coge los cazos. Mi mamá llegaba así a los terrenos con una barrigota. Y cuando en eso se hizo blanco así todita el terreno. Blanco así como si fuera nieve. Sí sale pero ya no tanto como antes. ¿Y tú qué tienes en la mano? Estas son las famosas conocidas callambas. Ajá. O sea, en esta temporada. Es muy interesante saber esto porque cuando llueve y caen truenos es como que una señal de que mañana hay callambas. Si no es de ese mismo día, es mañana. Y yo sé que esta es muy chiquita. A veces son como unas rostras así enormes. O sea, este es el portobelo prácticamente de... El portobelo de campo. Hay que cogerla rápido porque esto es así con el sol de unas machitas se hacen negras. Por eso es hoy lluvio, mañana de una los terrenos la están buscando. Pero donde hay tradición y cultura y donde hay frío, yo les traigo el purito. Esta es la esencia del Ecuador. Y no crean que esto acaba aquí. Parte del diario vivir de todo esto, de las personas que recolectan cazos después de ordeñar la leche. Y a eso es lo que vamos a ir. Hijo, la comida no sale. O sea, normalmente no hago eso todos los días, pero sale. Lo que ustedes ven acá tiene una capacidad como para 4 mil, 6 mil litros. Pero haciendo un cálculo, Pintaj en general tiene una capacidad de producción de 40 mil litros de leche. ¿Quién toma tanta leche? Los ecuatorianos. Vean esta locura. Estas son las callambas ya cocinadas, ya hechas. Las callambas solamente están, creo que, refritas con cebollita. O sea, no saben el aroma tan espectacular que se siente. Hasta eso vamos a probar las callambas, que prácticamente es del portobelo del Chagra. Me encanta la cebolla del tostado. Ahora entiendo por qué madrugan tanto por esto. Qué loco, qué rico, qué espectacular. No, 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 no. Lo que me comentan acá es que las callambas normalmente se consumen así, o en ceviche, o con papas. O, chuta, yo le pondría hasta en la pizza. Vean esta locura. La razón por la que la gente recolecta los katzos, obviamente es para comer. Estos ya están en un proceso de que ya se los recolectó normalmente como viven en otro ambiente. Sí me da un poquito de impresión todo esto, pero a la final, uy, ¿estos qué están haciendo? Vaya, fuera. Pero todo esto, sorprendentemente, la gente se come. Justamente queremos mostrarle todo esto a ustedes, para que vean el proceso desde cómo se recoge hasta la cocina. Un dato súper perturbador de todo esto, es que cuando ya se los juntan, los katzos empiezan a como que a botar una feromona, que a la final les sirve como de reproducción. Por eso es que la mayoría está montados unos sobre otros. O sea, es sorprendente cómo funciona todo esto. ¡Wow! Uno se puede quedar viendo lo raro que es. Todo esto es una maravilla, o sea, a mi izquierda, truchas, a mi derecha, un río. Si esto no es riqueza, no sé lo que será. Pero antiguamente esto es lo que comían. Ahora vamos a ver todo el proceso de preparación, porque desde las 4 de la mañana que estamos levantados, todo esto fue lo que alcanzamos a recolectar. Aquí me cuentan que antiguamente esto era, pero por montones. ¡Uy! Se me fue, se me fue uno. ¡Venga! Lo que sí me causa un poco de tristeza es que esto muy probablemente sea algo que nosotros solamente les podamos contar más de lo que ustedes en unos años puedan vivir. Las patitas son como que cuando se cogen en tu mano se pegan, pero es bien, bien raro. Es bien rara, rara la sensación. ¡Hijo! Se siente... ¿Sacamos las patitas? ¿Así vivos? Sí, tal cual. ¡Vamos! ¡Hijo de no! ¡Ay, qué impresión! Todas las alitas, tiene 4 alitas. Ah, 4 alitas. Ya. Se les pone en un pozuelo con agua sal, para que se desahue. ¿Y desde qué años ustedes comen cazos? Desde niña, desde cuando tengo usted razón, salíamos a los cazos y comíamos. Sí es bastante impactante. Sí es bastante impactante, es como un cangrejo que a uno pensaría que por ser insecto no le da pena, pero a la final, viéndolo y haciéndolo, sí me da un poquito de pena. En el momento que desgusta, se le va a olvidar todo. Sí, sí, claro, creo que es cuando uno cuando come, claro, claro, ya nada. Ahora sí. Sí, normalmente cuando ya se le saca todas las alas y todas las patas a los cazos, se les deja como que de a uno a dos días remojados en agua. Pero en esta ocasión vamos a hacer una forma rápida, que durante 10 minutos, en agua hirviendo, va a estar combinada con aliño, con cebolla, con ajo, para que el proceso sea muchísimo más rápido. Y que tranquilamente ustedes puedan degustar. Ay, y siguen vivos. Ojo de madre, esto es como los cangrejos. Los cangrejos de los chagres. Uy, papá, ya están los cazos, ya están los cazos. Pero antes... No se olviden que ya Raimi Café se encuentra en todas las tiendas Pacari, el mejor chocolate del mundo con el mejor café del Ecuador. Unen sus fuerzas para que tú puedas degustar de las dos experiencias más increíbles del Ecuador. Me de tomar un traguito con el sudor de mi frente. Me de tomar un traguito con el sudor de mi frente. El indio también es indio, pero chuma como gente. El indio también es indio, pero chuma como gente. ¡Que viva el Champions! ¡Que viva! ¡Que se chume! Definitivamente esto sí que es una locura. Si hablamos de comida exótica, normalmente uno piensa en los chinos. Pero aquí el Ecuador no se queda para nada atrás. No he visto otra parte del mundo que coma así, aparte de las hormigas culonas que se encuentran en el oriente y también en Colombia. Pero así como un insecto raro solamente aquí en Ecuador y bueno, y en China obviamente. Hacemos una combinación de unos cuatro tostados, dos cazos, un poco de encurtido. Es como un bocadito más o menos. Pues lo vamos a comer así nomás, como para saber a qué sabe. Tiene un olorcito peculiar, pero cabecita con cola, cazzo. Chicharroncito puro, o sea, sí tienen como que un saborcito peculiar, pero no es feo. Es como, ay, como chicharrón ahí, diferente. ¿Esto es caro o no es caro? Generalmente venden cinco cazos, diez tostados, un dólar. ¿Un dólar? Ajá. Hijo, lo que costó para conseguir diez toda la mañana y la madrugada. Qué loco. Una de cazos, lo ponemos cazos. Le siento muy cercano porque cuatro de la mañana levantándose, yendo al lugar, buscando constantemente, aprovechando los quince minutos que ustedes pueden recolectar los cazos, pues esto sí, a mí ya lo veo como un manjar de dioses después de esto. Lo probé, sabe a chicharrón, pero ahorita está como que una combinación, así como un cevichito, bien rico, hágale. Dios mío, qué bueno, y no es exageración. Esta combinación del ajicito con el encurtido con el tostado, ya no me sabe solamente a chicharrón, me sabe a cazito bien hecho con ceviche, así, tal cual. Yo me preguntaba mucho, ¿quién se levanta a las cuatro de la mañana como para coger cazos y para poder comerlo? Porque no es normal que tú dediques toda una mañana a recolectar diez, veinte cazos, pero ahora entiendo la razón, porque esto sí es un sabor súper peculiar. Pero bueno, con esto yo espero que ustedes comenten si alguna vez han comido cazos, si realmente se atreverían a comer cazos. Antes de que continúe el video, no se olviden de darle like a la página, suscribirse a nuestro canal de YouTube, para que nosotros sigamos compartiendo estas experiencias con ustedes. Desde Pintag, yo les digo muchísimas gracias por tremenda acogida, me encantó, aún así, te guste o no te guste, son cosas que probablemente nosotros no podamos comentar en un futuro a nuestros guaguas o a nuestros nietos, no sabemos, pero conserva esta tradición. Yo con esto me despido, diciéndoles que sin nada más que decir, recuerden que nosotros... ¡Nacimos para cambiar el mundo!